Hola mis queridos amigos, muy bienvenidos a este, mi canal en YouTube conmigo, Psíquica y Medio Sablina. Hoy voy a hablar sobre la conexión espiritual y muchas personas, muchos de ustedes, hasta yo misma en ocasiones, en el pasado, perdemos esa conexión con esa parte espiritual de nosotros. Y es súper importante que nos conectemos con esta misma, ya que esta vida no es simplemente una vida física, viviendo un cuerpo físico, pero también tenemos que alimentar, sanar, darle mucho amor a nuestra, o nuestro cuerpo energético, nuestra aura, nuestra alma. Para esto, para lograr esto, para lograr conectarnos con la espiritualidad, tenemos que aprender a escuchar, y escuchar nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestro latido del corazón. Y es de alta importancia, eso lo considero yo de alta importancia, que nos conectemos con la naturaleza, ya que la naturaleza nos va a ayudar mucho más fácilmente a desarrollar esa conexión, mucho más fácil que si no estuviéramos en la naturaleza. Estando en la naturaleza, podemos conectarnos con las grandes fuerzas que nos rodean, esas energías invisibles, tanto de nuestro planeta como del universo entero. Como bien sabemos, el universo y, de cierta manera, las energías de nuestro planeta, hasta nuestra aura, maneja cierto balance y viven en cierta armonía. Así que debemos comenzar a brindar esa armonía y ese balance a nuestra vida. En realidad, la vida es bastante difícil, es bastante complicada y no nos va a dar la oportunidad de hacer una pausa cada vez que va a haber una crisis, un evento que nos va a sacar fuera de ese balance y esa armonía. Pero sí nos da ciertas señales y esas señales son los problemas que nos rodean, estamos bien y de repente llegó un problema familiar, personal, de trabajo o quizás nos enfermamos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Esto es una señal del universo diciéndonos, advirtiéndonos que algo está mal y nosotros debemos comenzar a entender esas señales. Pero ¿cómo las comenzamos a entender? Las comenzamos a entender conectándonos nuevamente con esa parte espiritual de nosotros, con nuestra alma, con nuestra energía, con el universo, con el planeta Tierra. Y es por eso que es importante, es vital que comencemos a cuidar de nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, holísticamente. Estas señales que nos quiere decir que algo está mal, puede ser también porque quizás no estamos durmiendo bien, podemos estar pensando en algo que no nos sale de nuestra cabeza, alguna preocupación. Tenemos miedo al futuro, quizás miedo a no conseguir pareja, a que las cosas no salgan bien como pensamos, o quizás pensar que el universo, la vida, está en contra de nosotros. Puede ser que tengan mucha ansiedad o se sientan como que están heridos, tristes, como si todo estuviera en contra de ustedes. Pero son en estos momentos en especial que debemos entender estas señales. Como les dije, esto es algo que nos quiere decir que algo está pasando, entonces debemos mirar profundamente qué es lo que está pasando, analizar, evaluar y asimismo hacer un plan de cómo podemos salir adelante. Y siempre podemos hacerlo con una sonrisa. Para poder conectarnos con esta parte espiritual de nosotros debemos ir despacio, calmar un poco, para reconectarnos con la armonía y el balance, para transformar esas experiencias que estamos viviendo, para encontrar el corazón, 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 para salir adelante, respirar profundamente, desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué ejercicios pueden hacer ustedes para volver a conectarse con esa parte espiritual de ustedes? El primer ejercicio que les voy a dar es simplemente sentarse por una hora. Claro está que si ustedes no pueden sentarse por una hora, comiencen por cinco o diez minutos. Esto lo pueden hacer cada semana, si lo pueden hacer diariamente, mucho mejor. Pero se sientan en silencio, cómodamente, respiran profundamente y comiencen a escuchar. Y comiencen a escuchar esa intuición, que la intuición de ustedes les dará las respuestas que necesitan saber. Otra técnica que pueden hacer es no tener miedo a hablar. Y muchas personas, desde niños, estamos acostumbrados porque en la escuela, cállate, no hables. Cuando el profesor está hablando, los mayores hablan, los niños se callan. Y bueno, en sí, crecemos en la adolescencia y ya en la adultez. Entonces, nos crean cierta como cierto temor y cierto miedo a expresar nuestras emociones. Ya sea porque pensamos que las personas no lo van a tomar bien o porque se van a burlar o porque pensamos que no son cosas adecuadas o nos tomarán como locos. No importa. Entonces, para este ejercicio, coge un papel y empieza a dibujar círculos en este papel. En cada círculo, dentro del círculo, puedes poner un título o una frase que se relaciona con una área de tu vida. Por ejemplo, relaciones, la casa, el hogar, espiritualidad, etc. Cuando termines de dibujar los círculos y poniendo las áreas de tu vida dentro de estos círculos, tómate unos minutos para pensar en cada una de estas áreas individualmente y comienza a hacerte preguntas tú mismo, utilizando ya sea el ejercicio número uno. Bueno, por ejemplo, puedes preguntarte si hay personas que están a tu alrededor que en realidad te ayudan a hacer tú mismo. Puede ser en el trabajo, puede ser la familia. O quizás hay otras personas que simplemente lo único que hacen es ponerte el autoestima abajo. Te invito a escribir los nombres de las personas que te apoyan, ya sea afuera o dentro de los círculos. Y en una hoja totalmente aparte, quiero que escribas los nombres de las personas que te afectan negativamente. Cuando ya hayas terminado de hacer esta lista negativa, agradece al universo por esto. Coge el papel de la gente negativa, rómpelo en pedazos. Y ya sea lo puedes quemar o lo puedes enterrar en tu jardín o en un parque. Bueno, este es el tercer ejercicio y lamentablemente muchos de nosotros vivimos nuestra vida como en un modo auto. Simplemente vivimos. ¿Y qué pasa con esto? Que simplemente paramos de notar las pequeñas cosas de la vida, como lo son las supuestas coincidencias. Y ustedes ya saben muy bien, no considero que existan las coincidencias, sino sincronicidades. Entonces es muy posible que estés inmune a estas señales de las sincronicidades que el universo o nuestros espíritus guías o familiares en el otro plano nos envían. Bien, entonces, te invito a hacer este ejercicio. Es hora de despertar para entender estas señales. Al final de cada día, ya cuando sea la hora de irte a dormir, piensa en las últimas 24 horas que han pasado. Y piensa quizás en eventos los cuales hayas tenido señales de sincronicidad. Coge un papel y un esfero y comienza a escribir esas señales. Con esto notarás que comenzarás a entender cómo ciertos patrones se comienzan a desarrollar y cómo una supuesta coincidencia abre el camino para otra. Pero al mismo tiempo, esto estará abriendo la puerta para que te vuelvas más consciente, físicamente consciente y espiritualmente consciente para las sincronicidades que están por llegar. Ya cuando comiences a reconocer esos patrones, ya puedes poner mucha más atención a esas coincidencias para sí mismo tomar la acción que se requiere. Ahora, otro ejercicio que pueden hacer no necesariamente en la noche es coger un pedazo de papel, un esfero y anotar todas esas posibles sincronicidades que les han sucedido a lo largo de su vida. Bueno, este es el ejercicio número 4. Y muchas personas me dicen a mí, yo sueño muy raramente y nunca me acuerdo de los sueños. Como hay otras personas que me dicen, yo nunca he soñado. Imposible, imposible, porque todos soñamos. Lo que pasa es que el sueño está en una onda cerebral tan profunda que es como una amnesia. No nos acordamos. El soñar es la manera o el sueño es la manera como el mundo de los espíritus se comunica, la energía universal también. Pero si ustedes están teniendo cierto problema en recordar los sueños y están como algo desconectados de esa parte espiritual que nos brinda los sueños, pues es tiempo de hacer un cambio y conectarnos con esa parte espiritual nuevamente. Entonces, esto nuevamente lo hacen antes de irse a dormir. Pueden prender una vela, cualquier tipo de vela, cualquier color que les llame la atención. Y pongan tres gotas de aceite esencial de lavanda en las palmas de sus manos. Froten las manos y comiencen a subirlas hacia su rostro o posicionarlas en su rostro. No toquen el rostro con sus manos, simplemente a unos pocos centímetros. Comiencen a inhalar profundamente y a exhalar lentamente. Hagan esto por unos cinco minutos. A medida que vayan inhalando el aceite o el olor de este aceite, sientan como sus hombros se relajan, se sienten como más ligeros, la quijada. O sea, sientan como cada músculo de su cuerpo se siente como totalmente relajado, más tranquilo, más sereno, más pacífico. Y a medida que dejen su cuerpo relajar, piensen en algo que los hizo sentir felices, contentos, que les hizo sonreír, o algo que ustedes se sienten agradecidos por el día, o algo que les haya pasado a ustedes ese mismo día. Ahora es esencial que esto lo hagan todos los días, ya sea por una semana o por dos semanas. Y ya cuando terminen de hacer el ejercicio de la relajación con el aceite de lavanda, simplemente apaguen la vela, pueden hacerlo con la yema de los dedos o con algo, no la soplen, porque al soplar se corta la energía. Cojan otras tres gotas de aceite de lavanda, las refriegan en sus manos y la ponen o la untan sobre su almohada. Y es hora de ir a dormir. Recuerden llevar con ustedes papel y lápiz para escribir en la mañana o en el medio de la noche los sueños que hayan tenido. Bueno, mis amigos, con esto les voy a dejar porque el video ya se ha hecho un poco largo. Espero lo disfruten, espero lo pongan en práctica. Y en el próximo video estaré dándoles otros consejos en cómo pueden ustedes practicar, volver a conectarse con esa parte espiritual de ustedes. Bendiciones, muchas gracias por escuchar este video y que pasen una hermosa semana. Chao. Chao.